Hoy Intento comprender, busco en mi mente que fue lo que hice mal Y no lo encuentro Pero por qué no me dices de una vez que me olvide ya de ti y que te deje vivir Es que no entiendes que no puedo vivir sin ti Que eres todo para mí, que no sabría qué hacer si no te tengo a ti Tal vez Te cansaste de mis besos Mis caricias o mis palabras o tal vez Alguien más ocupado y mi lugar Fui una más No marqué nada en tu vida Ni en tu corazón Mientras tú Dejaste huella Pero por qué no me dices de una vez que me olvide ya de ti y que te deje vivir Es que no entiendes que no puedo vivir sin ti Que eres todo para mí, que no sabría qué hacer si no te tengo Si no te tengo Si no te tengo Pero por qué no me dices de una vez que me olvide ya de ti y que te deje vivir Es que no entiendes que no puedo vivir sin ti Pero por qué no me dices de una vez que me olvide ya de ti y que te deje vivir Es que no entiendes que no puedo vivir sin ti Que eres todo para mí, que no sabría qué hacer si no te tengo a ti No, no, no Pero por qué no me dices de una vez que me olvide ya de ti y que te deje vivir Para saber qué hacer si no te tengo a ti